El rival del CAI Zaragoza este domingo, el Vasconi ha firmado un contrato de una semana con el alero Aukur Palson, exjugador del Manresa. El islandés ya está en vitoria y si supera el periodo de prueba, podría jugar contra el CAI. El CAI Zaragoza se enfrenta al segundo mejor ataque de la Liga CB. El Vasconi promedia 83 puntos por partido y en su pabellón se está mostrando intratable. De sus 14 encuentros como local, ha ganado 13, solo siendo derrotado por el líder de la Liga, el Unicaja, en la segunda jornada del campeonato. Desde entonces, 13 victorias consecutivas que avalan su fortaleza en el Fernando Huesarena. Además, el CAI no ha ganado ninguna de sus seis visitas a vitoria, cinco en Liga y una en Copa. El equipo sabe que se juega mucho y afronta el partido como una final. La importancia del choque radica en el hecho de jugarse ante un rival directo y con el haberas en juego. Y vamos a ir ahí y lucharemos. Esa es la única cosa que podemos hacer ahora mismo, lucharemos y jugar nuestro mejor. Un triunfo permitiría a los rojillos adelantar en la clasificación a los vitorianos. En baloncesto, la baja del alero basconista Fernando Sanemeterio por lesión ha convertido al internacional en el protagonista de la previa entre el Basconia y el CAI Zaragoza de este domingo. La baja de Bertans privó hace varias semanas al basconia de una rotación exterior que ahora se ve reducida a su mínima expresión tras la lesión de Fernando Sanemeterio. A expensas de lo que puede aportar el islandés Hakur Palsson, ex del Manresa y que ha firmado contrato de una semana, el conjunto de Yvonne Navarro se ha quedado sin aleros y con solo cuatro jugadores de perímetro. Los bases americanos Darius Adams y Mike James y los escoltas Fabián Coser y Ben Hasbro. La importancia de la ausencia de Sanemeterio se demuestra en que el internacional es el jugador que más minutos disputa en su equipo, siendo el más valorado de la plantilla basconista, con 13,9 y su segundo máximo anotador con 12,2 puntos por encuentro. El alero ha sido elegido además dos veces esta temporada, en la 13 y en la 26, como jugador de la jornada. Con 21 puntos, Sanemeterio fue el máximo anotador en la victoria del CAI Zaragoza en la primera vuelta. Su rival tiene la baja de uno de los jugadores más determinantes, el alero Fernando Sanemeterio. Es un jugador increíble, de mucho talento y es claro que es una baja importante para ellos, pero bueno, tienen un equipo muy largo. A pesar de las bajas, el objetivo a lograr no es nada sencillo. Tres próximos encuentros contra equipos de Euroliga, que no nublan la vista a la plantilla del CAI. Nosotros no solo nos centramos ahora en el caja laboral, que es el siguiente partido, y después cuando termine ya pensaremos en el siguiente. Toda la temporada ha sido así, ¿no? Este año, que también cuando jugábamos en Europa, pues cambiábamos el chip. Pere Tomás está de enhorabuena, cumple 200 partidos en la ACB. La mejor celebración sería esa, ¿no? Poder llevarnos el partido de victoria. 40 minutos que pueden ser claves de cara a entrar en el playoff por el título. En baloncesto mañana, partidazo en Aragón TV. El CAI Zaragoza visita el Buesa Arena para enfrentarse al Baskonia en un encuentro clave para las aspiraciones de playoff de dos rivales directos. La historia vuelve a estar en contra del CAI Zaragoza. Seis visitas al Buesa Arena entre Liga y Copa y seis derrotas. La plantilla es nueva, el entrenador es nuevo, los jugadores no tienen nada que ver unos con otros, ni de ellos ni nosotros, por lo tanto es un partido más, ¿no? Y pensar también que los ganamos aquí, bueno, pues a lo mejor sirve para decir que somos capaces de, por supuesto, ¿no? Pero tampoco tiene mucho que ver lo que nos encontramos en el estado de cada uno en ese momento con el de ahora. Los locales han hecho esta semana un llamamiento a su afición. Sabemos lo que nos da tener la gente en la grada, bueno, empujándonos, ayudándonos, cuando lo pasemos mal, que lo pasaremos mal, para nosotros es básico. Sobre la noticia de los últimos días, la ausencia de Fernando Sanemeterio, dos versiones. Que es un juego importante, pero todos los que tiene detrás, mancos no son, ¿no? Perdemos algo de amenaza exterior, más si cabe, bueno, más problemas. Desde que perdió en la primera jornada como local, Vasconi acumula 13 triunfos en su pabellón.